Música Me gustaría dar la bienvenida a una invitada que tenemos en esta ocasión. Claro, tenemos invitada en el estudio. Tenemos invitada aquí para platicar como cada jueves de temas interesantes respecto a muchos movimientos, a mucha actividad, a mucho empuje que se le está dando a temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, que tienen que ver con el cuidado de los animales también, con el respeto a las especies. Y con la conciencia. La conciencia, a final de cuentas. Pero yo te quiero dar la bienvenida a mi querida Poli. Pero antes de que entre Poli, te voy a decir, te voy a pedir que le pregunto su opinión. La senadora Jesúsa, esta senadora de Morena. Que las hembras somos todas, o sea, las vacas. Mira, aquí el problema... Las tienen que respetar y tratarlas de manera diferente. El problema de una mala comunicación. En un primer mensaje dijo eso, que sonó muy, muy maldita, absolutamente absurdo, pero después dijo, bueno, lo que pasa es que... Y citó ahí un tema de una convención de neurólogos y demás, no lo puedo ver si cuándo, pero apuntó que ella lo que quería haber dicho decir era que todas las hembras de las especies... ¿Serán las hembras de las especies? No, que tienen este tema de conciencia porque tienen sus temas neurológicos como el ser humano. Entonces, que pues era matarnos unos a otros. Y que al momento de que ellos tenían conciencia, los animales que citaban, por eso era malo, ¿no? Matarlos y demás. Pero bueno, ella tiene un mejor punto de vista. Ahí te lo encargo, ¿no? Pásale Poli. Vamos a platicar entonces, ¿qué pasó con las hembras? ¿Las hembras animalitos son igual que las hembras mujeres? Mira, pues acaban de tocar un punto, en verdad, súper interesante. Para empezar, porque yo justamente me he dedicado los últimos dos meses a dar en Puebla diferentes seminarios y conferencias que se llaman Cuerpos que Importan y justamente hablo de feminismos y de especismo, que especismo es la violencia en contra de otras especies animales de parte de los humanos. Y justamente lo que yo tendría que decir es que sí, que somos tan hembras las mujeres como la hembra de parte del ser humano, como hembra la vaca y es un abuso que se vive en ambas especies, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que a veces no lo pensamos, por eso no nos sentimos. Somos especiales y diferentes. Pero la verdad es que ni somos especiales ni somos diferentes. ¿Por qué? Porque lo que compartimos con el resto de los animales es el sistema nervioso central. La capacidad de tener memoria, conciencia, lazos afectivos, miedo, terror. La vaca para que pueda producir leche solamente lo hace como nosotros las humanas, ¿no? O sea, cuando está, después de que se embarazó, después de que tuvo a un bebé y entonces para que a la vaca se le quite la leche que luego va a ser dada a los humanos hay que robarle a su becerro, ¿no? Imagínate que hicieran eso a una humana. No. Sería absolutamente terrible. Sí, claro. Y no es tan diferente la humana como la vaca porque, pues, la vaca en realidad se queda semanas llorando por la pérdida de su becerro, ¿no? Entonces yo creo, yo sí creo que, o sea, tan vacas como cerdas, como perras, como humanas, yo sí creo que, y esto está aprobado, vaya, o sea, cualquiera le interesa, yo con muchísimo gusto le puedo hacer llegar toda la bibliografía porque yo me dedico a esto, ¿no? A investigarlo desde la academia y desde distintos espacios de activismo, cómo es que hemos normalizado la violencia porque ya ni siquiera nos damos cuenta que esa violencia que nosotros reprochamos y reprobamos, la violencia patriarcal, la violencia machista, tiene todo que ver con la violencia carnista, por ejemplo, ¿no? Con esa violencia que también es sexual, pero que la vemos distinta solo porque no es dentro de nuestra propia especie. Entonces, claro, claro, lamentablemente no estamos acostumbrados a ver desde esa óptica la situación, ¿no? Únicamente nos sentimos superiores a cualquier otra especie y por eso pues sentimos que somos los que debemos mandar y controlar la situación, ¿no? Y todo lo que es la cadena, pero sí está interesante lo que me estás comentando. Oye, Poli, y justamente hablando de esos temas de respetar a las especies, me gustaría platicar contigo un tema interesante en cuanto a, obviamente, los animalitos, pero sobre todo que me platicaras un poquito acerca de todos esos temas relacionados con aquellas especies que encontramos en parques, encontramos en zoológicos. Y este es un tema que ha sido polémico hasta cierto punto. Recordemos que algunos de los avances que se ha tenido en esta materia ha sido que ya no existan animalitos en los eventos, en los circos, ajá, en los eventos así de espectáculo como tal. Pero, ¿qué hablar o qué decir, por ejemplo, de un zoológico? A lo mejor puede sonar como que padre, es un espacio en donde podemos tener el acercamiento, conocemos otras especies, es parte también de nuestra formación y entender un poquito, pues también tener el contacto con especies que no podríamos conocer de otra manera. Sin embargo, el tratamiento que se les da, el trato que se les da, todo el manejo durante la vida de estos animalitos, porque al final de cuentas son vidas, y yo pudiera pensar que de repente estos animalitos están de moda como el pandita en su momento, y vaya, hay que aplaudirle al panda y todos hacerle reverencia al panda, por decirlo, ¿no? Después pasa la fiebre y del momento es el elefantito que acaba de nacer, ok, todos los reflectores se van con el elefantito que acaba de nacer. ¿Qué pasa con todas estas especies? ¿Cuál es el tratamiento que se les da? Y te me gustaría que nos comentaras, todo esto va muy de la mano, me imagino, con tantas que tienen que ver con el tráfico de especies. Platíquenos. Así es, claro que sí. Pues es un tema bien interesante y polémico, y tiene mucho que ver también con esto mismo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Sobre si las hembras mujeres podemos compararnos a las hembras de vacas o otras especies. La única razón por la cual existen zoológicos o existen espectáculos con animales es por esta misma violencia llamada especies. ¿Cuándo hemos visto que haya alguna otra especie animal que tenga nada más para su diversión, para observar a otros animales? Pues no, no existe. Existe solamente entre humanos porque hay esta idea como de que podemos tenerlos, la tenencia, la propiedad, de que pueden ser nuestros, podemos utilizarlos. Y la cosa es que en sentidos pedagógicos, Sandra, es una hasta grosería creer que el ser humano no tiene la capacidad para aprender de diferentes materias más que viendo las cosas en frente, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú vas al zoológico, cuando llevamos al zoológico a un niño para que vea cómo se comportan los animales, los animales adentro del zoológico no se comportan como lo harían en su medio silvestre. ¿Por qué? Porque son esclavos, están en cautiverio. O sea, el cautiverio es un eufemismo, para no decir esclavitud, ¿no? Pero están en una jaula, están tras las rejas sin haber cometido ningún crimen, ¿no? Como si fueran, pues esto, en una cárcel, ¿no? Y el problema es que los animales adentro del zoológico, pues sufren algo llamado estereotipias, que son enfermedades ya psicológicas, neurológicas, debido al daño y al estrés que quiere decir estar todo el día en la misma habitación y no poder convivir con otros de tu especie en el caso de los animales que son sociales o tener que convivir con otra especie en el caso de los animales que no son, ¿no? Pensemos que hay serpientes, que hay diferentes insectos, tarántulas, etcétera, que no conviven, que son animales solitarios. Entonces, al mantenerse en estos espacios de exhibición y zoológicos, se les obliga a estar todo el tiempo forzados a convivir con otros seres humanos y con otras especies. Entonces, básicamente, todos los animales que viven adentro del zoológico, pues tienen neuropatías, de alguna manera, ¿no? Desórdenes psicológicos. Y luego, claro, que todo esto tiene que ver con la violencia que hay, pues como especie, de creer que podemos utilizarlos para un efecto lúdico o didáctico. Es como, por ejemplo, si yo te pregunto cómo has aprendido de historia, pues has aprendido de historia en un libro o por documentales o por tu profesor que ha platicado, pero no agarraste una máquina del tiempo, regresaste a 1940 para ver cómo era la guerra. Entonces, si para aprender de las guerras no tenemos que regresar a 1940 y ver la matanza y ver todo esto, ¿por qué para aprender de fauna tendríamos que tener a un animal encarcelado? ¿Por qué? Pues no es necesario. Por otro lado, es que también todas estas actividades reportan una serie de, pues, fenómenos tanto ilícitos como legales, pero que no están siendo normativizados adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en los últimos seis años han desaparecido misteriosamente 34 animales de zoológicos nada más en la Ciudad de México, ¿no? Es donde se lleva un mayor registro. Y bueno, lo que nos preguntamos las organizaciones en protección de los animales es, ¿dónde están estos animales, no? Porque, por un lado, la Secretaría de Medio Ambiente lo único que ha hecho es decir que desaparecieron, pero no hace ninguna otra referencia al respecto, no nos comenta si se está investigando, si no se está haciendo nada. No se está haciendo nada. Y lo que nosotros decimos es, bueno, a ver, todos los animales en los zoológicos tienen que tener un microchip y tienen que tener un registro, tienen un número. No hay manera de que desaparezcan. O sea, ese microchip se puede detectar a través de GPS. O sea, es como un desaparece y ya. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que creemos que está pasando es que o los están vendiendo por fuera, o sea, los mismos zoológicos están dando a los animales para la venta y como mascotas para diferentes personajes que les gusta tener en su casa, a lo mejor, a un zorrillo moteado o una guacamaya real o diferentes animales que son considerados exóticos o que son considerados como muy agradables a la vista. ¿O qué es lo que está sucediendo? Porque, por otro lado, también sabemos que en el zoológico de Chifultepec, de la Ciudad de México, cada ocho años compran animales así como a granel, ¿no? O sea, así un chorro de animales. Como peluches. Exacto, como si fueran un objeto inanimado, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa con los animales que ya estaban? Son animales que mueren y entonces no hay un registro, o para no hacer un registro y no tener que levantar un caso y no decir, bueno, ya se nos murió otro animal más. Entonces, tapan la muerte de estos animales, compran otros sin avisar ni a autoridades, ni al público, ni a nadie. Que claro, que siempre hay formas de enterarse, ¿no? Porque además, para la gente que monitoreamos los zoológicos y lo que sucede, pues, es hasta por pura vista, ¿no? O sea, te das cuenta que el animal que está ahí ya no es ese, ¿no? Ya se ve diferente, es otro animal. Y, pues, lo que vemos es que hay muchas irregularidades. Ahora, también lo que nosotros queremos señalar es, por ejemplo, en el zoológico de la... también de Chepuertepec, Nacional de México, en los últimos años se han comprado y se han muerto muchísimos grandes simios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no hay un adecuado manejo de los animales. Y cada vez que se imputa a las autoridades a que nos digan, bueno, pues, lo que está sucediendo, necesitamos hacer un cambio de los cuidadores de los animales, lo que es lo que está pasando, hay una reacción agresiva y evidente de su parte hacia las organizaciones animalistas, que, pues, no somos más que biólogos y observadores de diferentes profesiones que estamos preocupados por lo que sucede con los animales y que reporta diferentes problemáticas. Si nosotros nos ponemos a pensar que en los zoológicos pasa esto, que es en donde hay mayor regulación de parte de Semarnat, de Conavio y de diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ¿qué es lo que estará pasando, por ejemplo, en las PIMS o en las UMAS, que son estas unidades medioambientales que quiere decir que, entre otras actividades, pueden tener animales de diferentes especies exóticas, silvestres, en cautiverio o no nacidas en cautiverio, y venderlas como mascotas, ¿no? Como en estos eventos tipo Expo Animalia que existe en la Ciudad de México, del que ya habíamos hablado hace un año aquí mismo en BCN, que las condiciones en las que se encuentran los animales son absolutamente de migrantes, sin ningún tipo de higiene, que muchos de esos animales mueren en la misma exposición, que se pueden encontrar registros de cómo la gente va a esa fotografía con estos animales y están los animales pasando de mano en mano todo el día. Imagínate si fuera un bebé humano pasando de mano en mano todo el día para tomarse fotografías con él. Pensaríamos que no es ético. ¿Cuál es la diferencia con estarse pasando de mano en mano? Un animal que no quiere estar ahí, que está asustado, que muchas veces están drogados justamente para que no sean agresivos con una persona que ya de por sí los está violentando por el hecho de agarrarlos, ¿no? Manipularlos. Exacto, imaginémonos que si nosotras mismas pasamos por la calle y se acerca una persona y te quiere agarrar, ya es violencia, ¿no? Es como, a ver, yo no te doy permiso. Sí, no, no lo pensamos así, claro. ¿Qué nos da derecho de pensar que podemos sostener a un animal y manipularlo, tomar los putos con él? El animal está estresado, asustado, etc. Entonces, por un lado queremos hacer un llamado a las autoridades para pedir, pues, que nos digan qué está sucediendo con todo esto. Porque además, esto que le estamos comentando es algo, una investigación que ya se había realizado incluso en el Congreso del año pasado. O sea, esto ya es público, ¿no? No es algo que yo ahorita estoy sacando al aire, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando con la respuesta de las autoridades? Porque no estamos recibiendo ninguna respuesta. Eso que te iba a comentar, porque al final de cuentas todo lo que me estás comentando suena bien interesante y nos abre los ojos, porque no lo pensamos desde esa óptica que tú me lo estás comentando ahorita. Pero lo que es un hecho es que estamos en un estado de derecho y que las leyes es lo que finalmente nos rigen, ¿no? Y tenemos que estar sobre ello. El tema de la legislación, lo que respecta al manejo, al control, a la libertad, también a los derechos de los animales, yo creo que le falta mucho, ¿no? Sí, sí. Bastante, bastante. En tu experiencia, en tu estudio, en la lucha que ustedes como grupos activistas también están realizando y desde la academia, ¿tú crees que podamos nosotros, esta generación, ver consolidado un paso importante, ver de veras cosas tangibles en lo que es la ley respecto a estas especies? Sí, definitivamente. Por un lado, porque no estamos hablando desde cero, ¿sabes? O sea, tenemos ya un rato buscando el diálogo con las autoridades y hemos encontrado diálogo con diferentes personalidades importantes al respecto. Seguimos esperando el diálogo con la misma Secretaría de Medio Ambiente, tanto locales como a nivel nacional, porque hemos emprendido trabajo de más de nueve organizaciones distintas a favor de los animales, en donde conjuntamos 70.000 firmas ya de parte de la población mexicana que está esperando que se prohíba la venta de animales silvestres, exóticos, etcétera, como mascotas. Pero por otro lado, por supuesto, nos hace falta legislar en términos de lo que sucede en los zoológicos. Hay países en donde no existen los zoológicos, porque los zoológicos son vistos como una actividad tal como la casa furtiva, ¿no? Tal como ahora nosotros entendemos que lo es en los circos, por ejemplo, con animales, ¿no? O tal como ahora en México hay toda una revolución por prohibir las corridas de todos, ¿no? Yo creo que sí somos una generación que vamos a ver muchos cambios. Creo que sobre todo porque es una situación que urge, señor a nosotros, urge que esto suceda, porque ¿qué clase de mundo estamos construyendo y qué le estamos enseñando a los niños del mañana si lo que les estamos enseñando es esclavizar animales, a destruir el planeta, a ver todo como un objeto, a cuidar de nosotros mismos y de otros. Entonces creo que afortunadamente las generaciones jóvenes son las primeras que entienden esto sin chistar, ¿no? Entonces creo que de la mano de lo que es la opinión pública y de los nuevos, ¿no? Los nuevos votantes, los nuevos jóvenes, etcétera, podemos crear muchísimas diferencias que aparte tenemos que alzar la voz, ¿no? Siempre pensamos, bueno, es que hay otros temas más importantes. Está el tema de la reforma educativa o el tema de los pleitos o los conflictos entre los partidos y yo qué sé. Pero yo creo que no son más importantes. Yo creo que no hay un tema más importante que otro y más cuando pensamos que por este tipo de violencias y la normalización que hacemos de ellas mueren cientos y miles de animales a diario, millones de animales a diario, ¿no? Entonces creo que es un tema o son temas que tenemos que empezar a cuestionarnos por su debida relevancia y dejar de creer que bueno, no es tan importante, ¿no? Claro, 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 hacer ya conciencia en esta situación. Mira, nos dice por ejemplo aquí Raffberg, hace unos meses vi que una persona tenía un tucán en el patio así de jaulado tranquilamente, ya es como que lo que decías, ¿no? Se ve bonito, llama la atención, pues ¿por qué no? Si me puedo comprar una sala bonita, pues también puedo comprar un tucán. Ya saben que vamos a terminar. Es ilegal, o sea, se puede denunciar definitivamente y se puede meter a la cárcel a esa persona y tienen que venir las autoridades a recoger al individuo, al tucancito, para que se lo lleven a otro lugar. Nos dice aquí en Chiapas, ves en algunas casas pericos, guacamayas, hasta monos, se pasa a la gente y se preguntan, ¿qué pasa? ¿no? ¿no se denuncia? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esta situación? Se denuncia. Pues bueno, hay que denunciar. Cuando veamos esto, ¿podemos acusar a nuestro vecino? Por supuesto que sí. ¿Con quién lo hacemos? Sí, hasta el mismo 911 se puede denunciar, porque es ilegal, o sea, a nivel nacional y ellos determinarán en el estado en el que estén si es que mandan a la PAOT, si es que mandan incluso hasta a la milicia, se puede mandar, porque se supone que las mismas organizaciones militares tienen derecho de poder interceder en estos casos. Entonces va a depender, ¿no? Llamar a las autoridades de Conavio, ya veremos en cuál según el estado, pero sí, definitivamente denuncia, denuncia siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias, Poli, por ampliarnos el panorama, por siempre, pues darnos una idea diferente de nuestro mundo a final de cuentas, por qué es lo que estamos abandonando, lo que estamos olvidando y nos metemos nuevas en nuestra dinámica del día a día y nos olvidamos de todas estas cosas tan, tan, tan importantes y que realmente impactan, impactan pues negativamente a lo que es nuestra formación y a nuestro planeta. Entonces muchísimas gracias por abrir los ojos y el panorama. Me gustaría invitar al público a que vayan y firmen también esta petición que les mencionaba, se llama Prohíban la venta de animales exóticos, la pueden encontrar en la plataforma de Change y también los invito a que sigan a las organizaciones que estamos haciendo un trabajo como este, por ejemplo, a Brigada Animal México, a Profauna Silvestre Animales, ambas organizaciones estamos en Facebook y todo el tiempo estamos ahí compartiendo este tipo de trabajo a favor de los animales y de hacer notar las irregularidades que existen de parte de las autoridades. Muchísimas gracias. Gracias a ti y como siempre sería interesante que nos pusieras aquí toda la liga y la información para que los que estén interesados pues también puedan acceder de manera mucho más fácil. Claro que sí. Muchísimas gracias, Poli, que tengas un muy bonito día y nos vemos la próxima mañana, ¿sale? Como cada jueves. Gracias.